Quedémonos un segundo. Narcotráfico me lleva a Bullrich, que fue la titular de seguridad durante el macrismo. Me lleva a la figura que hoy es Patricia Bullrich a nivel nacional y que por supuesto es su referente política. Le pregunto, a nivel Juntos por el Cambio, lo que fue Cambiemos, de hace unos años para atrás, el gran referente era Macri, el líder indiscutido era Macri. De hecho no tuvo más pasos que casi testimoniales del 2015 o sin paso en 2019. Hoy Patricia Bullrich avanza sobre esa figura y es ella la gran referente nacional de Juntos por el Cambio. Sin duda, sin duda que lo es. Y después de la interna del 13, con mayores motivos, porque yo estoy seguro que la va a ganar. ¿Superó a Macri como figura indiscutible? Lo que pasa es que son distintos roles. Hoy Macri se corrió de la escena. Hoy Macri hace una contribución al espacio desde otro lugar. Hoy no está en una competencia por una carrera presidencial. Su contribución, ¿cuál fue? Primero, ser uno de los fundadores de Juntos por el Cambio. Y segundo, además de gobernar la Argentina y del PRO, bueno. Pero segundo, en esta carrera electoral, él se corrió. Él dijo, yo en pos de la unidad no la voy a entorpecer y voy a dejar que corran otras personalidades. ¿Tanto se corrió o profundizó un poco las diferencias jugando con algunas gestualidades? No, yo creo que, a ver, creo que él priorizó a la unidad y por eso no especuló con una candidatura presidencial que la podría haber claramente sostenido hasta el final. Pero para mí, claramente, está más alineado Patricia Bullrich. Puede ser. O al menos es lo que se puede leer. Eso habría que preguntarse. ¿Pero no lo sentís así también? Puede ser, pero... Así como Alfredo Cornejo dijo, no voy a votar por Patricia Bullrich. ¿No sentís que Mauricio Macri votaría también por Bullrich? Puede ser, habría que preguntárselo a él, yo sé que yo le tengo estima, sé que él públicamente ha manifestado que acompaña a los dos candidatos, no ha tenido pronunciamientos públicos en favor de uno o no, u otro más allá de la gestualidad que vos podés ver. Y tema de la grieta entre estos dos referentes de Juntos, el CEPO. ¿Cuándo toca el CEPO, su gobierno y el de Patricia Bullrich? Mira, yo lo hablaba con los referentes económicos. Ustedes saben que yo no soy un referente económico, pero sí estudio mucho economía. Porque la verdad que necesitas saber por dónde pasan las palancas de crecimiento y desarrollo del país y fundamentalmente cómo reactivamos y potenciamos nuestras economías regionales y cómo resolvemos el problema de la inflación. Y la verdad que el CEPO lo tenés que levantar. Todos lo que dicen es, o por lo menos los referentes económicos de nuestro espacio, es lo antes posible. Es lo antes posible. Tenés que hacerlo lo antes posible porque cada día que pasa... ¿Qué dice la reta? La reta dice que si vos lo levantás, él toma palabras de Bullrich, que ha dicho que hay que levantarlo lo antes posible, incluso dice, sería una de las primeras medidas de mi gobierno. Y ahí es cuando la reta plantea, si vos lo levantás el primer día de gobierno o ahí inmediatamente el dólar se va a 6 mil pesos. Bueno, pero yo no digo ni el primero ni el segundo, yo digo lo antes posible. Y pongo el ejemplo de Mendoza, pero podría ser aplicable a cualquier economía regional. Hoy Mendoza ha bajado sus exportaciones vitivinícolas y la causa fundamental de esta baja de exportaciones, que pasamos de estar amesitados a mil millones de dólares a 825 en el año pasado y ahora bajando tiene que ver con el CEPO, tiene que ver con las distorsiones, tiene que ver con la falta de tratados de libre comercio, tiene que ver con la inflación alta que hoy tenemos. Hoy a nuestros productores, elaboradores y fraccionadores les conviene más volcarse al mercado interno que exportar. Y este gobierno tiene un modelo anti-exportador que a Mendoza la perjudica notablemente. Nosotros con más hectáreas que Chile exportamos la mitad de lo que exporta Chile. ¿Qué opinan cuando escucharon, seguramente hace algunas horas, algunos días nada más, estas insinuaciones respecto de su estilo tan intransigente, tan duro y las condiciones de gobernabilidad en una eventual gestión, como que puede venir un escenario de tensión y de caos como el de 2001? Yo creo que viene el orden. Lo que hay hoy es caos. Lo que hay hoy es ajuste. ¿Y por qué digo que hay caos y que hay ajuste? Porque te ajustan con una inflación del 120% donde nunca le ganan los salarios a la inflación, nunca le ganan las jubilaciones a la inflación. ¿Y por qué hay caos? Porque hay 9000 piquetes por año. Eso se contabilizó en el año 2022. Háblame de caos. ¿9000 piquetes por año? Exacto. ¿Cómo ver 9000 piquetes por año? Ah, en todos los focos del país. 9000 piquetes por año se supone 24 piquetes por día. Y hemos naturalizado esa forma de protesta que es un delito. A ver, lo que tiene que venir es la Argentina del orden. Son el escenario que tuvimos en el 2001. Ni siquiera los 9000 piquetes juntos son el caos que tuvimos en el 2001. Bueno, pero a ver, fue un escenario montado como lo fue en el 2017. ¿Y sabes lo que tenés que hacer? Claro, eso. ¿Cómo se termina con los 9000 piquetes? Primero, vos tenés, a ver, tenés piquetes de distintas dimensiones, pero tenés por ahí siete tipos que te cortan una calle. Y ahí por qué no interviene la justicia, y ahí por qué no intervienen las fuerzas de seguridad y liberan las vías de circulación. Porque acá lo que no se dice es que el piquete es delito, pero además afecta el derecho a trabajar, el derecho a estudiar. Mucha gente se queda sin atención médica producto de un piquete. Mucha gente pierde el presentismo producto de un piquete. Entonces, la protesta tiene que estar garantizada. Pero no podemos permitir normalizar delitos y que en definitiva no rija el código penal. A los líderes de los piquetes, a los que hacen, no a las pobres personas que son amenazadas con perder los planes si no van al piquete. A los líderes de los piquetes hay que procesarlos y hay que condenarlos. Y te digo más, en los piquetes más cuantiosos vos les tenés que quitar el poder de movilización. ¿Por qué la política social en este país está privatizada en cinco vivos? Billy Boni, Pérsico, Grabois, la corriente clasista y combativa. ¿Qué es su poder de movilización? ¿Por qué ellos toman lista? A ver, esos no son intermediarios de los planes. Por supuesto. Esos no solamente son los gerentes de la pobreza. Esos los toman de rehenes y los obligan a ir al... Hay muchísima gente que no quiere ir. ¿Y acá en Mendoza, por lo obrero, por ejemplo, hace el mismo? Pero tenés que cortar con todos los planes. ¿Pasa lo mismo acá en Mendoza? ¿Lo tiene visto? Mirá, que toman lista está... No tengo que el caso particular de Mendoza, pero está ampliamente contatado de cómo van tomando lista y si no van, les piden que lleven un reemplazo para no perder el plan. Es extorsivo. Entonces, lo que tenemos que hacer es recuperar la política social. A partir de allí, la primera consecuencia es que pierden el 90% del poder de movilización. Sí, sigamos, dale. ¿Qué pensás cuando el otro precandidato a vicepresidente, el que acompaña a Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, que de hecho, a lo mejor todavía está en Mendoza por estas horas, habla de tu falta de gestión? Bueno, si no tener gestión, yo digo, es haber posibilitado que Mendoza tenga cámaras de videovigilancia. Esta fue una ley mía. Porque en ese momento, ¿sabés qué decían los defensores de los derechos humanos, de los delincuentes? Que era violatorio. Decía que era violatorio el derecho a la intimidad de las personas. Yo creo que eso es gestión. Hoy la provincia de Mendoza cuenta con un registro de ADN. Porque hubo un legislador que lo escribió y lo propuso. Y hoy vos tenés, a partir de la implementación que hizo Alfredo Cornejo, el registro de ADN más grande del país y uno de los más grandes de Latinoamérica, que tiene que ampliarse. Yo creo que él se refiere a tareas ejecutivas. Bueno, si tener gestión es permitir que los delincuentes cumplan toda la condena y no salgan con salida transitoria, bueno, creo que tengo gestión. Pero además, te digo algo. Te refuerzo la idea. El punto es, ¿para qué nos van a elegir? Nos van a elegir para presidir, en mi caso y en el de él, para presidir el Senado. Sí. Y tanto él como yo tenemos experiencia. No nos van a elegir para gobernar el país. Salvo que se quiera transformar en Cristina Fernández de Kirchner, que no creo que sea el caso. Pero la elección del presidente va a ser para que tengamos, después de cuatro años, un presidente con plenos poderes. No un presidente que no presida como Alberto Fernández. Porque hay una inversión de los roles en la Argentina. La vicepresidente de la nación tiene más poder que el presidente. Entonces, si vos tenés un presidente empoderado, el vicepresidente lo que tiene que hacer es acompañar al presidente con sus políticas y conducir al Senado. Que ese es el rol institucional que yo pretendo cumplir. Después las cuestiones de la gestión. Quiero ir un segundo a la provincia. Se está hablando mucho de que de Marquis va a buscar gran parte del voto Petri por una cuestión lógica, hasta numérica, de dato exacto. Ahora, ellos salen a mostrar, la Unión Mendocina, que hay referentes que antes lo acompañaron a usted, que ahora están con ellos. Si habla de dos, uno de ellos es quien era precandidato en las escuelas, Pérez. ¿Verdad? Pérez. Ahora, ¿no hay un error suyo en el casting, dado el hecho de que quien era hasta hace días su precandidato intendente, ahora dice, no, perdí, me voy con Orozco? Mirá, nosotros, yo lo dije en este programa, nosotros cuando hicimos las listas, buscábamos gente que viniera de la vida privada. Él es un empresario de otro nombre. El 99% de nuestra lista venía de la actividad privada, que integraba nuestra lista. Entre ellos, Pérez. La verdad que él puede decidir en qué espacio estar, nosotros, obviamente, si se quiere quedar en nuestro espacio, bienvenido sea, pero si decide acompañar a otro espacio, bueno. Sí, pero ¿no hubo un error suyo en elegir a alguien que tuviera una convicción tan rápidamente cambiante? Bueno, pero es que en las eras pasan tantas cosas, muchachos. El intendente actual era de nuestro espacio. Las eras es un... La verdad que las eras es un raro. Yo lo que les puedo decir es que, a ver, porque hemos tenido muchas reuniones y los más de 500 dirigentes, referentes políticos, sociales, de la actividad privada, que están trabajando activamente, tienen la voluntad y la convicción de seguir en Cambia Mendoza y Mendocinos por el Futuro. Independientemente de qué puede pasar esto de que... A ver, no es extraño que existan estos saltos de espacios a otro. Bueno, son cosas... Pero me sorprenden 20 días. Sí, bueno, pero en tres días a todos, ¿no? Son cosas que pasan en la política. La verdad, yo no me gustan, pero bueno, entiendo que pueden pasar. Pero independientemente creo que hubo una decisión clara de votar nuestras propuestas, de votar a nuestro espacio, de votar la agenda que representábamos y fundamentalmente de acompañarnos en los departamentos y la gobernación. Ahora hablan de nuestro espacio, que en su momento era en competencia. Pregunto fuerte. Y claro. ¿Cuánto...? A ver, ¿temen perder votos de ese 42% hacia septiembre o va a negar que había un voto anticornejo dentro de su porcentaje? No niego ni afirmo nada. Lo que digo es porque nadie es el dueño de los votos. Y los votos no están escriturados, chicos. Y yo lo he dicho acá y lo digo siempre. Yo voy a luchar para que los votos, para que el 40% de los votantes que me votaron voten a Cambio Mendoza. Digo algo más. Son votantes de Cambio Mendoza. No eligieron la otra opción que estaba por fuera de Cambio Mendoza. Y entonces a partir de allí vienen muchas especulaciones, vienen respecto a dónde van los votos. Yo voy a trabajar, más allá de que vuelvo a decir, no están escriturados, voy a trabajar para que esos votos acompañen a Alfredo Cornejo. Y una de las maneras de hacerlo es proponiéndole a Alfredo Cornejo que tomen las propuestas que muchos mendocinos validaron en las urnas. Y esta actitud de Alfredo Cornejo de, bueno, preguntarte cómo tomaste cuando él admite que va a votar a Patricia Bullrich, aunque probablemente caída de Maduro por su relación, por su vínculo con Patricia Bullrich. Pero, ¿se sintió un valentonado el espacio a partir de ese momento? Bueno, me pareció una buena decisión de Alfredo, porque más allá de que en la provincia no hay internas, en la categoría de diputados nacionales, sí hay un interno nacional. Y se definen dos perfiles de conducción del país. Un liderazgo de convicción como el que propone Patricia, en donde ella plantea que tiene que necesariamente volver el orden la Argentina y para que vuelva el orden hay que hacerlo con mucho coraje, con mucha valentía y con mucha convicción. ¿Pero no se puede leer como una estrategia de Cornejo de acercarse incluso más a tu figura y no perder los votos que te correspondieron en la interna? Yo creo que a Mendoza le va a ir muy bien en el caso de que Patricia Bullrich sea presidenta de todos los argentinos por dos razones. Primero, hay un vicepresidente que la va a acompañar, que es mendocino. Y segundo, que ella tiene una gran relación con Alfredo Cornejo, construida desde hace mucho tiempo. Entonces, creo que... Un bullrichismo mendocino. Creo que vamos a poder superar la discriminación que vino sufriendo Mendoza desde hace muchísimo tiempo. Si Alfredo es gobernador, si yo soy vicepresidente de la Nación y si Patricia Bullrich es presidente. Luis, muchísimas gracias. Gracias. Segundo final para hacer un cierre del que quiera, pero una pregunta solo por sí o por no. No hubo. Si iba por afuera de Cambia Mendoza, ¿ganaba? No. No. No, no, no. Bueno, yo siempre dije que iba a luchar y iba a pelear dentro de este espacio. Yo soy de la Unión Cívica Radical y a mí las aventuras que no se sabe a dónde van y tienen perfiles ideológicos y son un rejuntado de posiciones ideológicas, la verdad que no me gustan. Agradecerte, agradecerles y fundamentalmente agradecerle a todos los mendocinos por el apoyo del ONCE y por todo el acompañamiento y todo el apoyo que nos están dando ahora cuando caminamos por Mendoza, cuando recorremos cada departamento a agradecerle a todos los mendocinos por la confianza que nos han dado porque muchísimos de ustedes que están mirando ahí, cuando muchos no creían, ustedes eligieron creer en nuestra propuesta, así que inmensamente agradecido por ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!